¡Niños! 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 ¡Somos anarquistas! ¡Enemigos del Estado! ¡No queremos vuelta a nadie! ¡Niños vuelvo! ¡Se han estomado! ¡Ahora! ¡Un grupo de bajos! ¡Esto va! ¡Ahora! ¡Para serlos y llorados! ¡Niños! 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 ¡Desobediencia al Estado! ¡Niños! ¡Niños! ¡Desobediencia al Estado! ¡Niños! ¡Somos anarquistas! ¡Al no creer en cuesta matia! ¡En vuestra mentira! ¡Y el Dios es que nos salva! ¡Los que luchan por el pueblo! ¡ enjoynaos en silencio! ¡Estamos hablando a la noticia! Para llamarnos tecronistas Puerta patronal Un grupo de magos Tabata, tabata, tabata Para ser los millonarios Y Dios, y Dios, y Dios De su obediencia al somo Y Dios, y Dios, y Dios De su obediencia al somo ¡Gracias! ¡Gracias! Data una piedra Lo caña a la mano Escucha tu odio ¡Gabadíъedo! ¡Que duele el parrón! ¡Él no es humano! ¡Queiks! ¡Que duele a tan cielo! ¡Lo tiene bien ganado! ¡Que duele el ministro ! ¡Tampoco es humano! ¡Que duele a tan cielo! ¡Teus perros! Le abre los lábos Y Dios Y Dios All somos De Y Dios Y Dios Hственно